En una fosa de menos de un metro y medio de profundidad, envuelto en un material conocido como zarán, en una finca abandonada en una zona lejana en Puerto Jiménez de Golfito, ahí fueron encontrados restos óseos de una persona y aunque se menciona que podría ser de una mujer de apellido Abarca que estaba desaparecida desde febrero de este año, las autoridades del organismo de investigación judicial están trabajando para confirmar o descartar la versión. Determina que efectivamente hay un cuerpo que aparece de un ser humano que ya está reducido a restos óseos y que está envuelto en un tipo de zarán, el cuerpo fue remitido a medicina legal para hacer los exámenes correspondientes, puesto que si se abre en el sitio se puede perder algún elemento, alguna evidencia, entonces lo que se hace es que se lleva a medicina legal justamente para hacer todos los análisis de estos restos óseos y para determinar quién es la persona. En estos momentos todavía no está esta persona identificada. La joven de 20 años desapareció hace casi tres meses en la zona de Puerto Jiménez. Sí tenemos en la zona también la desaparición de una mujer, la denuncia fue puesta el 15 de febrero de este año de una persona de allá de la localidad, pero todavía no se puede o no coincide o no se puede determinar si efectivamente se trataría de la misma persona. Hay que esperar a que se hagan los análisis, de hecho habría que esperar a que ellos saquen el cuerpo tal como está para ver qué sé yo si las prendas coinciden o no coinciden y posiblemente hacer los análisis de ADN para determinar si se trataría de la misma persona. Los especialistas del organismo de investigación judicial están laborando para determinar la identidad y luego las razones de la muerte de esa persona. Sí, efectivamente, bueno, de hecho en el momento en que se da el hallazgo hay una conexión directa con la familia, verdad, lo que pasa es que todavía no se ha determinado o no se puede determinar si es esta misma persona porque no sabemos si, por ejemplo, las prendas coinciden. Lo primero que se hace es extraer el cuerpo de la envoltura en la que estaba para ver si alguna de las prendas puede ser reconocida por los familiares y de esa manera determinar si efectivamente podría ser la misma persona reconociéndola a través de las prendas que incluso también podría ser de algunos otros elementos, por ejemplo la dentadura, si se podría reconocer o por algunos otros elementos que puedan aportar la familia y que coincidan con el cuerpo que se encontró, porque como les digo, el cuerpo está reducido a esqueleto. Y es que la denuncia de la desaparición de Abarca fue reportada el 15 de febrero de 2018. La familia había puesto la denuncia el 15 de febrero de este año, la última vez que ella fue vista fue el 12 de febrero en el centro de la ciudad. Luego de eso la familia ya no la vio. Lo que sucede es que esta persona, según lo que indican la misma familia, era una persona consumidora de la zona que no tenía un lugar de vivienda fijo. Y entonces el día 15 de febrero, que ya la familia no la ha visto durante tres días, es que interponen la denuncia de la desaparición. Este caso sigue bajo investigación.